Amigos y hermanos de la Arquidócesis de Manizales, qué bueno poderlos acompañar todos los días en la novena Santa Marta. La fiesta la vamos a celebrar el 29 de julio y por eso hoy vamos a rezar la novena en el cuarto día. Nos ponemos en la presencia del Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante purificar nuestro corazón, importante limpiar nuestra alma, por eso siempre comenzamos haciendo el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser quien eres, porque te amo y estimo sobre todas las cosas, a mí me pesa Señor, pésame en el alma de haberte ofendido y no haberte amado. Propongo Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como te lo suplico, así confío en tu bondad, piedad y misericordia infinitas, que me los perdonarás y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días. No olvidemos que Santa Marta es tenida por la tradición de la iglesia católica como abogada de las causas difíciles, imposibles y sobre todo urgentes. Así que no queda en vano decirles que si en algún momento algún amigo familiar, después de que pase la fecha de la celebración, necesita pedirle al Señor a través de la intercesión de Santa Marta una necesidad, puede comenzar la novena desde el primer día. Hoy estamos celebrando el cuarto día. Dios y Señor mío que enriqueciste con tantas y tan abundantes virtudes a la bienaventurada Virgen Santa Marta, la que conociendo a tu Hijo Jesús por el Mesías verdadero, abrazando gustosamente sus doctrinas y practicando con fidelidad tus celestiales lecciones, llegó en poco tiempo a la santidad más elevada, te suplico Señor que por los merecimientos del mismo Jesús nuestro Redentor y por la intercesión gloriosa gloria, la intercesión gloriosa de Santa Marta nos concedas los auxilios que necesitamos para acertar en agradarte en todas las acciones de esta vida y gozar después eternamente de tu presencia en la gloria mereciendo ahora alcanzar la gracia que solicitamos en esta novena. Cerramos nuestros ojos en este momento, estamos en la presencia de ese Dios que nos ama, que nos cubre, que nos sella con su amor, con su sangre y en ese silencio le vamos a presentar nuestra intención, nuestra petición que pueden ser varias que le estamos pidiendo a nuestro Padre que por intercesión de su Hijo Jesús y también con la colaboración de Santa Marta nos sea concedida esta gracia. Vayamos a la historia, catequesis que les doy todos los días. Hoy voy a hablar sobre una de las características de Santa Marta que ella es virgen, voy a hablar un poco del don de la virginidad consagrada o de las personas que se quedan solteras pero que desde la soltería le quieren servir al Señor Jesucristo. Antes de eso recuerden que Santa Marta por su solicitud y actividad en el servicio a nuestro Señor Jesucristo es invocada como protectora especial de las cosas urgentes y difíciles. También es considerada patrona de las amas de casa y por extensión a las personas que hacen labores domésticas, por ejemplo los que trabajan en el aseo, en la cocina, en los hoteles y también aquellos que son huéspedes y administradores de hospitales consideran a Santa Marta como patrona. Entre todas las santas mujeres que sirvieron a Jesús sabemos que Santa Marta era aquella que la colaboraba, que lo seguía junto con María y con Lázaro pero la tradición y esto es muy importante nos demuestra que en Betania era una familia acaudalada. Como en los evangelios presentan la lista de los tres hermanos y ponen a Marta de primera eso hace entender de que Marta era la mayor de los tres hermanos y la tradición de la iglesia nos cuenta de que habían heredado un castillo en Betania y por lo tanto pusieron sus bienes, su dinero y sus posesiones al servicio de la obra mesiánica, de la obra evangelizadora. El evangelio como ya se los dije la nombra siempre primero que María y por lo tanto ella es considerada por todos como una doncella de gran mérito y así en Jerusalén como en Betania se tenía general veneración a su virtud. Aquello que hace que ella no tenga un esposo, no se case sino que se conserve virgen por el esposo de los esposos que es Jesús. La enseñanza para el día de hoy es a veces hay personas que no han nacido para el matrimonio, mucho cuidado porque uno a veces cree y escucha que algunas personas les dicen o se tiene que casar o se tiene que ir para un monasterio o tiene que irse para un convento porque esos son los dos caminos que hay vocacionales en la vida de la iglesia y no, hay solteros y solteras que no quieren consagrarse con los votos de pobreza, de obediencia y de castidad pero que de alguna manera si quieren a través del laicado, a través de su profesión, servirle al mundo. Ustedes y yo conocemos muchas personas que no tienen esposo, que no se han casado, que no están interesados en conseguir novio o novia y les sirven a la iglesia. Aquí Santa Marta nos da de alguna manera ese ejemplo, nos da y nos muestra ese camino, camino valioso y camino que tenemos que valorar. A veces nosotros como católicos ridiculizamos o nos burlamos de las personas que llegan a cierta edad y empezamos a decir te vas a quedar para vestir santos, te está pasando el tren. Hay alegría, hay gozo y hay una posibilidad desde el evangelio y desde la palabra de Dios para aquellas personas que se consagran desde el ordinario, desde su trabajo, desde lo que hacen al Señor Jesús. Consideración para el día cuarto. Ruega por nosotros, patrona nuestra, que Dios ilumine nuestro entendimiento y nos conserve de las falsas doctrinas que el mundo propaga contra la santa iglesia de Dios. Queremos las enseñanzas de Jesucristo, las mismas que seguiste y te empeñaste a que otros la conocieran, tras grandes sacrificios para que seamos dignos, merecedores de la gloria eterna en el cielo. Amén. Jaculatoria. Señor, por el amoroso hospedaje que siempre ya está en Betania, en casa de los santos hermanos Lázaro, Marta y María, oye mi petición y concédeme la gracia que te pido, Jesús dulcísimo, óyeme. De nuevo presentamos nuestra petición o nuestras peticiones por las cuales estamos rezando esta novena. Gozos. Tierna y escogida flor de Jesús esposa amada, alcanzad mi abogada la pureza y santo amor. De prosapia esclarecida y ricos padres naciste, a Jesucristo serviste como su esclava rendida. Este es el noble esplendor que más te ilustra y agrada. Fuiste a su cena tan pura que desde la edad temprana pisaste la pompa vana del mundo con su locura. Así víctima del amor a Dios quedas consagrada. En esta inocente vida, maestra de perfección, te entregaste a la oración con voluntad muy rendida. Admira tanto fervor en niña tan delicada. Ciego de saña inhumana, el judaísmo procura pervertir alma tan pura al saber que eras cristiana. Confundiste con valor tu terquedad obstinada. Escúchame, favorable Señor nuestro, para que así como nos alegramos de la festividad de la bienaventurada Virgen Santa Marta, así también seamos por su amor instruidos en su piadosa devoción por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y concluimos con la oración final para todos los días. Fervorosa discípula de Jesús, amable Santa Marta, cuya afanosa solicitud en el servicio del Maestro Divino fue motivo para que oyeras de sus labios aquellas memorables palabras. Marta, Marta, tú te afanas y acongojas distraídas en muchísimas cosas y a la verdad que una sola es necesaria, que es la salvación eterna. Haz, dulce protectora mía, que al buscar el remedio de mis necesidades temporales y al atender el cumplimiento de las obligaciones de mi estado, jamás me olvide que soy un viajero de paso en la tierra y en camino hacia la eternidad y que, por tanto, una sola cosa me es absolutamente necesaria al obtener mi eterna salvación. Oh, dichosos hermanos, Lázaro, Marta y María, rueguen por nosotros y hagan que los que los invocamos y nuestras familias tengamos la dicha de reunirnos en el cielo como ustedes para gozar para siempre de la gloria eterna. Oh, Santa Marta, por la señal de la cruz que sostienes con tu diestra y por cuya virtud venciste al dragón infernal que tienes humillados a tus pies, ayúdanos a vencer las tentaciones y dificultades en esta vida, llevando con fidelidad la cruz de nuestro estado hasta conseguir, como tú, la victoria final sobre el enemigo de nuestras almas. Amén. Y los bendigo a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos preparamos para mañana continuar en el día quinto con nuestra novena en honor a Santa Marta. Amén.